¡Italia! Otra cosa que no encontrame Este sábado es triste Este sábado es triste Hoy Este sábado es triste Déjeme Yo, mi mujer Estar otra cosa que no importa el qué Pues este sábado es triste Pues este sábado es triste Es tu ser humano Quiero saber qué es lo que represento Llegando a póker contigo en comer Ya me pases por ayuntamiento Y estoy pensando que dices tú ¿Por qué? ¿Por qué? Triste, ¿por qué? ¿Por qué? Triste, ¿por qué? Pues este sábado es triste De hoy ¡Gracias! 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 Pase por ayuntamiento A mí si tiene Permiso para mí ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Pues este sábado Dice Perdón Pienso mi santa Es mí ¿Por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? Dice, ¿por qué? Pues este sábado Dice Perdón Poco el mundo ¿Por qué?